Marito Records Me gustas cuando soy loquita Cuando soy buenita Me gustas tanto mamita Me gustas cuando tú me amas Cuando te enoja mi amor Sos el amor de mi vida Estoy loco por vos Te amo tanto mi amor Si no estás me desespero Me muero corazón Estoy loco por vos Te amo tanto mi amor Si no estás me desespero Me muero corazón Y aunque se caiga el mundo Y termine en pedazos Y hasta mi vida entera Yo te tendré en mis brazos Y aunque mi familia se oponga esta relación Tú serás por siempre mi único amor También sé que hay muchos Que no quieren vernos juntos Que envidian lo nuestro Nuestro amor es tan profundo Hay que se interponga delante de mí De jugos vida mía Se van a arrepender Estoy loco por vos Te amo tanto mi amor Si no estás me desespero Si no estás me desespero Me muero corazón Estoy loco por vos Te amo tanto mi amor Si no estás me desespero Me muero corazón Eso es Para vos amor Y esto es Marito Dale Marito Records Me gustas Cuando sos loquita Cuando sos buenita Me gustas tanto mamita O me gustas Cuando tú me amas Cuando te enoja Cuando te enoja mi amor Sos el amor de mi vida Estoy loco por vos Te amo tanto mi amor Si no estás me desespero Me muero corazón Estoy loco por vos Te amo tanto mi amor Si no estás me desespero Me muero corazón Y aunque se caiga el mundo Y termine en pedazos Toda mi vida entera Yo te tendré en mis trazos Y aunque mi familia Se oponga a esta relación Tú serás por siempre Mi único amor También sé que hay muchos Que no quieren vernos juntos Que envidian lo nuestro Nuestro amor es tan profundo Hay que se interponga Delante de mí Te juego vida mía Se van a arrepender Estoy loco por vos Te amo Te amo tanto mi amor Si no estás me desespero Me muero corazón Estoy loco por vos Te amo tanto mi amor Si no estás me desespero Me muero corazón Me muero corazón Eso, eso Báilalo Uruguay Bolivia y Paraguay Chile Y México ¿Saben quién llega? Marito Marito Records Lobera Estudios